Música Nuestra técnica de hoy será el anudado, utilizando diferentes tipos de materiales como el Indian Glass, las murrinas y las borlas para lograr un efecto muy colorido con este collar. Soy Adriana Muñoz y les doy la bienvenida a nuestro canal Variedades Carol TV. Los materiales que vamos a necesitar para este kit son los siguientes. Indian Glass de 10 milímetros color negro 46 unidades, hilo chino de 8 milímetros color rojo 2 metros, cruz turquesa 1 unidad, cruz café 1 unidad, cruz negra 1 unidad, cruz roja 1 unidad, murrina de 10 milímetros 8 unidades, separador lenteja 34 unidades, CV Mix 15 unidades, herraje huesito 1 unidad, argolla de 7 milímetros 5 unidades, sarta redonda de 10 milímetros 5 unidades, herraje hueso 1 unidad, dije resinado 1 unidad, dije divélula 1 unidad, borla de 2 centímetros color negro 2 unidades, borla de 2 centímetros color rojo 2 unidades, borla de 2 centímetros color blanco 2 unidades, y borla comijimo de 10 centímetros color negro 1 unidad. Bueno, ya tengo organizados los materiales que voy a utilizar para este diseño en la tabla, para que ustedes los puedan observar claramente. Es muy importante para esta técnica del anudado, esta pinza que les estoy enseñando aquí. La pinza es el código 10392, se llama pinza para anudar. Lo primero que haremos es tomar el hilo chino de color rojo y le vamos a hacer una puntita, se la vamos a adelgazar aquí, ya le tenía lista, pero voy a mostrarles cómo se hace. Sencillamente prendemos la candela, así, y adelgazamos. Tomamos rápido sin irnos a quemar, porque por allí vamos a pasar las piedras y necesitamos que esto esté delgadito. Ahora sí, tomamos el indian glass, vamos a utilizar muchos, muchos materiales para obtener algo muy bonito y muy colorido, y vamos a empezar a pasar así. Vamos a tomar ese indian glass, lo pasamos, y le vamos a colocar una murrinita de estas. Aquí lo que vamos a hacer es cómo diseñar y combinar colores. Igual, con este material, ustedes pueden acomodar las piedras como sea, simplemente yo les voy a dar como una idea de cómo lo pueden hacer. Luego vamos a tomar tres indian glass, por lo que moriré dos nomás, dos, y vamos a colocar un aglomerado de estos, así, y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a tomar un separador de estos, y lo vamos a colocar así. y le vamos a colocar un tamborcito de estos, para que nos quede, vamos a ir combinando colores. Le colocamos un separador invertido, para que ellos sirvan de tope, para ese tubito, ¿por qué le coloco? Porque los huecos son muy grandes, entonces ese tubito se me tapa con el separador, y se ve muy lindo, miren. Va a quedar así. Vamos a colocar otro indian glass, Vamos a colocarle uno negro de estos. Ese tiene hueco pequeño, entonces no hay necesidad. Vamos a colocar otro indian glass. Observen aquí cómo está quedando, de una vez le he ido metiendo las borlitas, porque ya tienen incluida su argolla, entonces las he ido acomodando. Igual ahora cuando ya haya pasado todo el collar, les muestro en qué posición las deje, para si ustedes desean hacerlo igual. Bueno, antes de proceder a hacer el anudado, quiero mostrarles lo siguiente. Pasé todo el material, como ustedes pueden observar, colgué los dijecitos, les coloqué la argollita, y los distribuí de tal manera, que me quedaran así. Bueno, entonces ahora vamos a hacer lo más importante. El diseño depende de ustedes, como ustedes quieran organizar las piedras y los dijes. Aquí lo más importante es, ustedes lo pueden hacer así pasado, y hacer un nudito aquí, y ya va a estar listo el collar. Pero, tiene un valor agregado el anudado, porque si a ustedes es desbarata, no se le van a perder las piedras. Esto es un anudado, yo quiero que observen bien aquí. Este efecto rojo, que ustedes ven en medio del material, es lo que lo hace ver lindo, lo alarga, y pues queda un collar más fino, y mejor terminado. Entonces, así es un pasado, y así es un anudado. Y esto es lo que vamos a trabajar hoy, para que el collar se vea, con ese efecto rojo, que son como pepitas. Entonces, lo primero que hacemos, es tomar la pinza. Esta que está aquí, no le hacemos nudo, porque esta va a ir anudada con esta, pero eso se hace al final. Entonces, para que no se nos salga, hacemos una especie de moñito, o también, si ustedes quieren, pueden hacer esto, le pasan, una piedrita, así, y hacen un nudito allí, de esta manera. Porque esta, no lleva nudo todavía. Entonces, hacemos el nudito ahí, para que no se nos vaya a salir, sencillamente. Y ahora sí, aquí hacemos el primero. Entonces, ¿cómo se hace? Ustedes, sencillamente, van a hacer un nudito común, y corriente. Así. El primero no pasa nada. Y corre en la piedra. Ahora sí, empezamos a anudar. ¿Cómo lo hacemos? Cogemos el hilo de esta manera. Aquí lo colocamos encima, y esto lo pasamos por acá adentro. Templamos, e inmediatamente tomamos la pinza. Cogemos la piedra. Así. Y templamos. De esta manera. Esto es no muy despacio, para que ustedes vean. Lo cogemos siempre al ras. Templamos, y soltamos. Y bajamos un poquito. Como para hacer presión para el nudo. La piedra no debe moverse. No debe quedar juego entre un nudo y el otro. Corremos. Así, y hacemos el mismo procedimiento. Y vamos corriendo hacia abajo para dar espacio con el hilo. Vuelvo y lo repito. Tomo lo que he tejido, subo, y paso por aquí. Templo este hilo de acá. Cojo la pinza, y tomo el hilo. Así. Hago presión. Y esta ruedita la voy colocando debajo de la pinza. De esta manera. Y aprieto. No mucho para que no haya quedado apretado el collar y se haya poder torcido. Esto es cuando tienes pasadores, pues paso todo completo. Así. La técnica del anudado es solo de paciencia y de poner mucho cuidado a la hora de hacer el nudito. Porque es muy sencillo. Pero, tiene que ser muy bien terminado porque si no los nudos quedan corridos. Aquí templo un poquito. Y vuelvo. Tomo el hilo. Corro hacia abajo para que quede apretadito. Y aprieto. Cuando ya he apretado suelto y ahí queda el nudo bien a nivel de la piedra, y aprieto un poquito así, templándolo hacia abajo y esto hacia arriba. Y así es como me va quedando el anudado. Vamos a hacer aquí varias para que ustedes miren bien cómo tomo. Más que todo es, esta es la así, es como el movimiento de las manos. Subo. Esto lo paso por aquí. Recorro un poquito hacia arriba. Y aquí está la pinza de anudar. Templo. Y aprieto. Ahora lo van a ver un poquito más rápido, cuando ya no la tiene un poquito como de experiencia. Entonces lo que hacemos es esto así. Empezamos a trabajar un poquito más rápido. Bueno, aquí ustedes pueden ver cómo he ido anudando y cómo está quedando la tira. Obsérvenla. Miren cómo se ve linda y las piedras no se corren. Cuando ya tenemos mucho, ustedes dirán, ¿qué hacen con esto? Entonces ya les voy a explicar. Entonces voy, corro, paso, hago la ruedita, recojo y paso. Templo y voy haciendo el nudo. Aprieto. Paso. Hago la ruedita, recojo de esta manera y paso. Templo y hago el nudito. Paso. Hago la ruedita, recojo, subo por aquí, lo paso, templo la ruedita y aprieto el nudo. Un poquito, abajo el nudo y sigo. Bueno, aquí ya lo voy a terminar anudado y ya se los voy a mostrar cómo queda. Entonces, con lo que me sobra del hilo, mire que la primera no se anuda ni la última. Entonces, tomo las dos partes de hilo que me sobraron y hago un nudito. hago uno y dos. ¿Esto para qué? Para que no se note el remate. Aprieto y va a quedar un nudo común y corriente como los otros y corto un pedacito de un dos milímetros a cada lado porque como el nylon tiene algo de elástico entonces lo que hacemos nosotros es para sellar y no se desbarate el nudo lo que vamos a hacer es quemar. Así. Y acercamos. Lo mismo al otro lado. Y acercamos. Y hacemos que el nudo quede bien redondito. Bueno. Aquí lo único que nos falta es colgar la borla donde ustedes quieran entonces ustedes terminan el centro yo lo voy a colocar aquí de esas argollitas vienen cinco de esas entonces utilicé una para el huesito esta viene con argolla blanca entonces le quité la blanca y le puse la dorada y al resto le puse las argollitas y la última es para esta borla que la vamos a colocar aquí y cerramos teniendo mucho cuidado de no ir a dejarla abierta para que no se haya nadie albaratar. bueno y este es nuestro hermoso precioso collar muy chic muy colorido sale con cualquier prenda y lo pueden rezar en cualquier ocasión aquí tenemos otro que fue el que tenía puesto yo ahora bueno espero que les haya gustado y que lo puedan lucir con lo que ustedes deseen y esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado muchísimo el tutorial si desean obtener este kit hagan clic en el enlace de abajo y los materiales adicionales que quieran obtener lo pueden hacer visitando nuestra página www.variedadescarroll.net tenemos despachos dentro y fuera del país vía DHL nos vemos en una próxima oportunidad con mucho cariño para ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.